Con bastante cariño para ti, amorcito mío Siempre cantándote la morenita del folclor Yo salí con imágenes choveras Yo tenía un amorcito que lo amaba de corazón Le entregué todo mi amor Él no supo valorar tanto amor que yo le di Díselo, díselo Mis amigas me decían que me engañaba con otro amor Le hice caso a mis amigas pensando que era mentira Mentira y falsedad Ay, amor, amor, amor Yo que tanto te quería Tú me pagaste mal Y ahora me he dado cuenta Que todos los varones son pobres Son pobres, mentirosos, así como el amoroso Y la manita es arriba, mis chicas enamoradas De pronto mis amigas me llamaron por celular El hombre que yo amaba tenía otra mujer Me engañaba con otro amor Bandido Fui a ver lo que decía Fui a ver lo que decía Fui a ver lo que decía Mis amigas de mi amor Mañana pasado ya te veré Pagando tu culpa ya te veré Tú que dices Flor Chomera, mosquera Así, así, así Vamos Estefani Chomera Suavecito, suavecito mami Ponle sabor, ponle sabor Muévete, muévete La cinturita La cinturita La cinturita Mueve la cinturita De contadito La cinturita Ay, papatito Así, así No más Una picadita Y otra picadita Una picadita Y otra picadita ¡Roma! ¡Ya! Mis amigos del Cusco Arequipa Atacla Juliaca Uno ¡Mierda! Así A la izquierda A la derecha Uy, uy, uy